No vale nada mi libertad si no estás, si no estás a mi lado. Otra vez tengo ganas de cantar lo que nunca he cantado. No se oculta, no se puede ocultar, el amor no se oculta, se ve, por eso es muy difícil estar bien. Si no te tengo a mi lado, está claro, el amor lo cambia todo, está claro, espero que no es venganza. Está claro, tú ya ni me necesitas, se nota cuando hablas y cuando gritas. Pero todo puede cambiarse, en un momento todo es otra cosa. Tu corazón quizá pueda ablandarse y pierdas las espinas tus rosas. Si podemos abrir una nueva puerta, esa puerta quedará siempre abierta. Si podemos abrir una nueva puerta, esta puerta quedará siempre abierta. Tu podrás salir o entrar a tu antojo, y nunca le pondré un cerrojo. No vale nada mi libertad, si no estás a mi lado. Otra vez tengo ganas de cantar lo que nunca he cantado. Todo puede durar una eternidad, mi amor por ti tendrá final. Nunca tendrá final, nunca tendrá final.